¡Qué lujo, ¿no? Estar haciendo el cabra por el monte. Sí, sí, está bien. No conocía esta parte de Vizcaya y nada más llegar me ha parecido una maravilla. Con un entorno natural que invita a disfrutarlo, a mirarlo, a pasearlo y, cómo no, a comérselo. Y dentro de este paisaje de cuento está Severio, pueblo de la comarca de Arratia Nervión. Así que hoy sus historias a bocados me huelen bien y sé que van a saber todavía mejor. Mi primera cita es con Sandra. Es mujer, es joven, es roquera y, lo más importante, es ganadera. Y sus vacas campan a sus anchas por las campas de Severio. Y con lo que me gusta a mí curiosear, esto yo no me lo puedo perder. ¡Eso es guipuzcuano valiente, ay! ¡Hostias, puta madre! ¡Venga! ¿Esto qué es? ¿Solo para mujeres o para hombres? ¡Hala, Joseba! ¡Venga! ¡Hala, venga, ven! Ya verás, ¿eh? ¡Torri! ¿Y esto es lo que comen? Esto. Bueno, y pienso, están bien criadas tú, les enseñamos, ¿eh? ¡Torri, Torri, Torri, Torri! ¡Hala, chicas! ¡Hala, rubia! ¡Torri, Torri! ¡Kiwi! ¡Torri! ¡Venga, aquí vienen, ¿ya las has visto? ¿Eh? Despacito, a comer la paja. Esto y el pienso es lo que más les gusta. Sí que les gusta, han venido con ganas, ¿eh? Hombre, ha venido hasta el macho, este negrito que está aquí, que es un Aberdinangus andaluz. Joseba, andaluz, andaluz, ¿eh? ¡Aberdinangus! Sí. Joder, la verdad es que tiene una pinta el torete ese negro. Sí, ¿no? Sí. Vino de Andalucía, le compramos allí, hace ya dos años en la cuadra y vino hace, bueno, ya tiene tres, en total cinco. O sea, andaluz, ¿tiene acento entonces el quillo? No, el quillo. Es lento a la hora de andar, este es lento, sí. Anda lento, pero es seguro, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, las preña a todas. ¿Tiene arte? Tiene arte, se quedan quietas. Cariñosos, era cariñoso. Las lame. Las deja quietas y tal. Las lame, ese es el truco, entonces. Siendo toro, sí. Sí, ¿no? Siendo chico, no sé, pero siendo toro, eso es lo que necesitas. Yo creo que siendo chico también ayuda, ¿eh? Sí. Bueno, más o menos. ¿Cómo has dicho? Fenculus, ¿cómo? No, Aberdinangus. Aberdinangus. Irlandés del norte. Este ha sido el primer toro que hemos tenido, que nos ha dado dos. ¿Cómo dos? Las que tenemos ahí dentro. ¿Está mellizos? Sí, sí, nos dio hembra y macho. Y la vaca solo sacaba delante al macho. ¿Sí? Sí. ¿Y vosotros tuviste que ayudar a la lame? A amamantarla. Sí, 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 sí. Difícil, ¿eh? Pero bueno, el primer parto nos dio así y luego nos asustó un poco porque pensaba que todos iban a ser así. Dije, socorro. Vale. Mellizo, sí, pero ya tanto mellizo. Luego, ¿estos qué razas son? ¿Estos qué es? Asturianas de los Valles. Yo no tengo raza pura. ¿No tienes pura? No, no quiero hacer raza pura. No, no. En carne, para mí, la mejor carne es de raza mixta. Mestiza. Eso es. O sea, tú estas solo las tienes para criar. Sí. Luego, las terneritos son los que usas para la carne, ¿no? Sí. Yo te veo que tú controlas un montón. ¿Qué estás? ¿Toda la vida eres casera o qué? Casera, casera, no. Soy urbanita, como se dice, pero bueno, ya me voy aclimatando. O Pintas ya te cogía de urbanita, Pintas ya te cogía, pero con el traje de maneje que llevas, decía, ostras, esta es de caserío, pero se ha modernizado. No, no, no. Al principio, bueno, es duro, pero tengo la explotación hace nueve años aquí, es unas 25 hectáreas que he alquilado, me arriesgué y la puse yo sola y no, realmente no tenía ni idea de lo que es la ganadería, pero bueno, yo creo que a veces, bueno, se te ajustan unas personas que te echan una mano, el guisón, el hermano, y tal, y bueno, de una forma o de otra, pues yo con la poca experiencia que tenía, lo arriesgada que soy, me metí. Y bueno, pues ya alquilé la cuadra, un montón de vacas y vamos cambiando, pues los toros y las cosas, según Perú no, en principio era de urbanita. De la ciudad, ciudad, además yo era de las que me ponía tacón, me pintaba, me requeté pintaba y realmente con más cómoda. Ya he visto, también has venido, hoy también has venido con tacón aquí. Hombre, siempre que se pueda hay que ir en tacón, lo que pasa es que luego pues hay que hacerse por el medio y hay que aclimatarse. ¿Y a qué te dedicabas? Pues yo hice administrativo, que es muy gracioso, pero tenía que estar realmente en un sitio cerrado. Y ahí era donde, bueno, hice administrativo, no trabajé de ello, me fui de cajera a una gasolinera, luego trabajé en una tienda, luego en fin, un poco de todo. Y al final, bueno, me quedé cuidando a mis hijas y criando con mis hijas. Y luego, pues venir de allí y aclimatarme a esto, pues ha sido muy difícil, pero bueno, me he ido haciendo y sin más, ya más o menos lo que sí que hago es controlar el tiempo de partos, cuándo están preñadas, cuándo sí, cuándo no, ahora distingo entre macho y hembra, antes no. Pues no, es lo que pasa, vienes de la urbe y de repente le ves y dices, ¿qué será, macho o hembra? Y siempre me decían, a ver, tú mira por dónde orina. Y yo, ah, vale, vale, fíjate qué cosa más tonta, pero que no diferenciaba. Entonces ahora ya con el paso de los años, ya ahora todo. Ahora todo. Si está preñada, si está amamantando, si sí, si no, un poco todo. ¿Y cuántas cabezas tienes? Hemos bajado, porque ahora ya he bajado directamente de las 40 iniciales que tenía a menos, porque las estoy intentando controlar yo sola y he añadido unas catas que sí que hacemos y... ¿De qué tipo? De producto, de producto que da el ganado. Ah, sí, eh. Tenemos muchas visitas, bueno, en fin, un poco de la gente que pincha y... Perfecto, he venido a un sitio idóneo, entonces vamos a comer algo, vamos a hacer cata. En Vizcaya, sin comer de mi casa no te vas. Perfecto, perfecto. En otro sitio no sé, pero en mi casa, sin irte, ya tienes que probar lo nuestro. Acabamos con esto, extendemos un poco, ¿eh? Y así acabamos. Vale, ¿y cómo entro ahí a extenderlo o...? Ay, amá, ¿te vas a atrever y yo se va? Sabes que sí. Venga, va. No me van a hacer nada, ¿no? No, el toro a lo único, pero no creo, venga. El toro para ti. Ya. Oye, qué cañera es Sandra, ¿eh? Y vaya historias tiene. Dejó su vida de urbanita para convertirse en ganadera, para producir carne de vaca. Y en su nueva vida no hay quien le pare. ¡Qué energía tiene! Y las carnes que salen de sus vacas tienen que estar de muerte. Y ahora el animal voy a ser yo, que de vez en cuando me gusta hacer el cabra por el monte. La culpa la tiene Aitor, que me ha dejado un casco, un traje y una bici para hacer ciclocross. Y me ha llevado a dar una vuelta por los montes de Severio. Así también mola y mucho disfrutar de este paisaje. Qué lujo, ¿no? Estar haciendo el cabra por el monte. Sí, sí, está bien. ¿Qué? ¿Le pegas mucho a esto, al monte o qué? Pues antes más. Antes estuve apuntado en la sociedad ciclista de Ugao, de Miraballes. Luego, con el tiempo, dejé y hacía marchas de mountain bike. Y de vez en cuando, pues bueno, salí a andar. Por aquí solía ir al monte. ¿Pero marchas cómo? ¿En plan campeonato, competición o...? Pues cuando estuve apuntado en Miraballes, sí, era marchas, era carreras. Y en verano hacíamos carretera. Y luego en invierno hacíamos ciclocross por campas y así. ¿Pero en ciclocross qué lleváis? ¿Estas bicis? No. Estas de descenso, ¿no? Sí, estas son de mountain bike, marchas de mountain bike, pues sí, corría, hacía con estas. Y ciclocross con otro tipo de bicis. ¿Qué tipo? Tipo a la de carretera, pero un poquito más grandes, más, bueno, mejores. ¿Con rueditas de taco y así también? Sí, también rueda fina, pero con un poquito, con dibujo, un poquito taco. Vale, vale. Sí. Pero para darle a eso hay que estar fino, ¿no? O sea, ahí... Nos poníamos negros de barro. A veces la bici en la espalda y venga la cuesta para arriba y para abajo... Sí, también había veces que del barro que había se atascaba aquí todo en la horquilla, todo el barro y no podía girar ni las ruedas. ¿Y qué? ¿Y le sigues dando ahora? Pues bueno, aquello ya dejé porque pues aquello como hay que entrenar todos los días y yo pues todos los días no podía entrenar porque ahora pues me dedico a otra cosa, a otro trabajo y pues lo dejé. ¿A qué te dedicas pues? Pues yo soy pastor, tengo ovejas, tengo vacas y bueno, pues luego hago queso y pues por eso tuve que dejar la bici. Vale, vale. O sea, sí, al final el ganado tendrás que hacer de pastor con la bicicleta. Sí, sí, bueno, pero... ¿Y dónde están las ovejas? Que no las veo por aquí, que están solas o qué? Pues bueno, ahora las ovejas les hemos bajado del monte, en verano han estado en Gorbea y pues ahora les hemos tenido en el monte aquí encima de casa y ahora durante el día pues están en las campas y les tengo ahí en una campa. ¿Y no se te escapan cuando los dejas ahí en el monte, en Gorbea? Todas las mañanas solemos ir, para la mañana, para el amanecer solemos estar allí, de casa también les puedo controlar y cuando salgo de casa sé dónde están las ovejas y a dónde tengo que ir. ¿Qué haces eso? ¿Con un drone o con esto? ¿Cómo lo haces? No, tengo un GPS, le tengo puesto a una oveja y del móvil, bajando una aplicación de digital animales, controlo por dónde están. O sea, tienes en el móvil dónde está ahora mismo el rebaño. Sí, sí. ¿Por GPS? Sí. Joder, siglo de XXI, tú eres pastor del siglo XXI, ¿eh? Sí, sí, sí. Poco a poco hay que poner, probar las nuevas tecnologías. Está claro, hay que ponerse al día. Bueno, nosotros también nos pondremos al día, nos damos un paseo y luego vamos a ver. Vale, vale. Perfecto. ¡Guasen! Aitor ha dejado el ciclocross para darle de lleno a lo suyo, ser pastor y quesero. Así que, con lo que me va a mí el barro, y si él me lo permite, todavía voy a hacer un poco el cabra, antes de que me enseñe sus ovejas y que me explique eso de controlar el rebaño con un GPS. Y mucho cuidado con la siguiente historia a bocados de Cheverio, que me voy a juntar con dos de mi gremio. Y tenemos mucho peligro, amasar, hablar, hablar, amasar, y si cogemos confianza, podemos hasta cantar. ¿Te imaginas a los tres panaderos convertidos en los tres tenores? ¡Qué lujo aquí, ¿no? Bueno. Con masa, huevitos, harina, el baserri alao, esto es un lujo, ¿no? A ver, contadme qué es lo que vamos a hacer hoy. Unas morrocotas y unas pamichas, que son típicas de aquí de Arratia. Unas morrocotas, cuéntame exactamente qué es una morrocota. Pues la morrocota es un pan triangular, que va relleno con chorizo y huevo crudo. El huevo se cuece dentro del horno, se asa dentro del horno. A ver, yo tengo ganas ya de ponerme más a la hora. ¿Qué tengo que ir haciendo? Pues partes tú la masa, entonces. Sí. Venga, ahí va. Vuelcala. ¿Qué queréis que haga? ¿De cuántos gramos queréis que haga los pedazos? Nosotros las morrocotas hacemos de 500 gramos. ¿De 500 gramos? Y las pamichas de 750. Pero hoy vamos a hacer morrocotas, ¿no? Y pamichas. Las dos. ¿Pamichas? Entonces, unas de 500 y otras de... Vamos a hacer un par de morrocotas y luego pamichas. Vale, y luego dejamos aquí las bolas. Que vayan fermentando y listo. Vale. Hacemos bola. Y ya en forma de bola, pues dejamos ahí que fermente. No estás quitando el trabajo. Ya me he pasado. Eso es. Porque no te soy yo el que corta. Eso hace Javi y yo hago bolas. Sí, ¿eh? Y hacemos hasta hincha. Muy particionado. Hasta que nos aburrimos. 7,70. ¡Wiii! La siguiente la clavo. ¿Y esto que estamos haciendo qué es? ¿Una tradición que es para postre o se come para desayuno? ¿O cuándo se le mete a esto? No, la pamicha es un pan para untar. Es un pan que tiene poca corteza y una miga muy blandita. Sí. Y está bueno para comerlo en el mismo día que se hace. Un pan casi, casi se puede comer caliente. Así, ¿eh? Era el termómetro del horno, es la pamicha. Es para saber, se mete primero, es para saber la temperatura del horno. Porque hoy en día tenemos termómetros, tenemos todo. Claro, pero antes se usaba para eso, ¿no? Sí, eso es. Pero antes se usaba la pamicha, metías la pamicha y si se hacía rápido o se quemaba, pues decía, el horno está muy caliente, hay que esperar. O si se hacía despacio y dijo, jo, pues hay que ver para el control, para la prueba, ¿no? Eso es. Yo, por ejemplo, en mi casa, el primer día que probé, me enseñaron unos señores que vivían al lado, de 80 años. Sí. Y el primer día que probamos, calienta, 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 y se inflamaron ambos. Sí, se reventaron. Eso le pasó a Vitamina. El huevo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Y esto qué hacéis? ¿Habitualmente o es como el roscón, panavidades o padrías puntuales? A ver, la morrocota, pues la tradición es el regalar, que los padrinos y madrinos regalan a los ahijados, ahijadas, en Pascua, ¿no? Que el huevo viene a significar, pues como el nacimiento de una nueva vida, ahí es como el nacimiento de Cristo. Por eso se lo dan los padrinos a los ahijados, con el huevo. Luego lo del chorizo va por zonas. Ahora ya, pues, muy poca gente lo hace. Pero ahora se come, pues se compra en la casa para comer. La gente te pide. Gente dice, oye, ¿ahora en Pascua haces morrocotas? Pues hacemos, pero no es una cosa que... Como antes. Sí, como el del rosco, que tiene que pagar el que le toca al muñeco. Sí, no la nadie, siempre paga el mismo, ¿no? Aquí, pues eso. Nosotros hacemos porque luego, además, ya veréis, el pan es muy bonito. Pues queda muy bonito y es una cosa que merece la pena. Y se ve que el trigo no es blanco, blanco, como es con un trigo molido en piedra, ¿no? ¿O qué? Lleva mezcla. Lleva mezcla. Es un tipo de harina que lleva mezcla de molina de piedra. Lleva una parte. ¿Y el chorizo, cuándo va dentro? Ahora hemos hecho las bolas. Vale. Lo dejamos ahora subir media horita. Y después, cuando formemos ya la morrocota, la planemos y la doblemos. Entonces, cuando metemos el trigo. ¿Y vosotros, cómo habéis llegado? ¿Qué sois, hermanos? ¿Sois primos? ¿Padre e hijo? ¿Contadme algo? No. Somos amigos, bueno, amigos del pueblo. ¿Erais amigos hasta montar la panadería? ¿No? Sí. Y esperemos seguir muchos años. Esperemos seguir muchos años. Y durar también. No, pues somos dos amigos que los dos hacíamos pan. Que hemos trabajado en otras cosas. Eso es. Y nos ha resurgido esto. Y nos va bastante bien. Estamos ahora creciendo y... O sea, la gente tiene interés por vuestro pan. Cada vez se vende más. La idea nuestra no es competir con las barras de supermercado. Es hacer un pan de calidad. Claro, claro. Ya vais a ver luego la panadería como es. Es pequeñita y... ¿Y antes de esto, qué hacíais? Pues hemos hecho muchas cosas. Sí, ¿no? Yo soy ingeniero técnico de minas y he trabajado siempre en la construcción. ¿De minas? Sí. ¿Pero eso no es en la mina? También he hecho túnel. ¿También has estado en la mina? También he hecho túnel. Sí, ¿eh? Y luego en la construcción, has dicho. Sí, me he dedicado sobre todo al tema de topografía, carreteras, urbanizaciones y demás. Pues veintitantos años. Y ahora la crisis y demás. Pues bueno, nos ha dado el punto de buscar una alternativa, de vivir más en el pueblo. Joder. Y aquí estamos. Eso es. Si yo hice biología y al acabar la carrera, pues no había mucho trabajo de biología. Y cogimos el caserío este con mi mujer, lo rehabilitamos e hicimos un agroturismo. Pero como no ingresábamos suficiente para pagar los créditos, pues seguí trabajando en la construcción. Porque me gustaba bastante, pues la piedra, la madera y así, y hasta pues veintipico años trabajando en la construcción. Y claro, luego ya pues lo que dice Javi, la crisis empieza a bajar la construcción. Tienes que pegarte un montón con los precios, con los cobros. Y llevábamos ya unos años haciendo pan y vimos que podíamos apostar un poco y echar para adelante. Y ahí, a la masa. Y en esto estamos. Aquí estamos. Hay mucha competencia. Por un lado está la competencia en precio y demás. Que en esa no queremos entrar. Que la batalla está perdida. La gente poco a poco va buscando panes como el nuestro, con más calidad, con más tal. Ya el boom este del pan congelado parece que está bajando. Antes había pan en todos sitios, congelado, recalentado. Y ahora pues la gente busca un poquito más pan. Pan. Y nosotros en principio pan, pan. Eso es, pan. Sí, sí. Dicho esto, yo ya tengo ganas de hacer las morrocotas y ver vuestro horno. Que tengo ganas de ver la máquina. Vamos para adentro. Qué cosita más guapa, ¿no? Sí, sí. Ahora pues ya hay dos. Hasta el 20 de diciembre no les tocaba algunas. Pero bueno, estas pues se han cogido en julio. Cogieron antes. Viendo así, viendo así da pena luego comerlas, ¿eh? Si te lo dan en el plato luego ya poca pena da, ¿eh? Sí, luego ya poca pena. Pero hombre, es que hay que quitarles porque todos no se pueden criar. Y las hembras, las ovejas que se inseminan, las hembras, las corderas, pues sí se crían. Sí se crían para ir mejorando el rebaño. Y qué doméstica, ¿no? Qué tranquila está aquí, ¿no? ¿Qué tiempo tiene? Pues este tiene ahora sobre una semana escasa. Una semanita, ¿eh? Joder, vaya rizos tiene, Dios. Qué maravilla. Vamos a dejarle que la madre está llamándole, ¿no? ¿Segui? Bien. Mira cómo viene. A ver. Osondo. Ese es macho. Ese no te vale. Ese es para el turrón, para las navidades y ya estará preparado. Cuéntame, ¿cómo va lo del GPS? Que me he quedado con las ganas de... Bueno, pues el GPS les controlo a través del móvil, bajo una aplicación de Digita Animal y les controlo del móvil, por donde andan las ovejas. ¿Quiénes tienen o cuántas tienen el GPS? Pues el GPS le tengo a una. ¿Solo a una? Sí, a una. Vale. A una, porque las ovejas suelen estar juntas todas. ¿Nunca se te parte el rebaño en dos o...? No, hombre. Si se junta con algún otro rebaño, pues igual alguna oveja joven, pues igual puede marchar. O si entra algún perro y la lía, pues igual van las ovejas por ahí. Se desparce, ¿no? Sí. ¿Y cómo decides a cuál ponerle el GPS? Pues a una oveja que está un poco... que está bien, que está un poco fuerte. ¿Pero en cada rebaño suele haber alguna que es como la matiarca? ¿Que es donde va ella, si le siguen todos o...? No, bueno, todas van juntas. ¿Todas van juntas? Sí. ¿Cuántas ovejas tienes? Pues bueno, ovejas pues hay unas cuantas. ¿Por qué te ríes? Cada pastor se ríe cuando le pregunto lo de las ovejas. Es un show esto. A ver, ¿cuántas tienes? Cuéntame. Bueno, pues unas cuantas ya hay. Entre ovejas y corderas de año que no están aquí, pues se arriman a las trescientas. ¿A las trescientas? Sí, se arriman. Joder, ya tienes un buen hirio, ¿no? Y aquí tengo el móvil, pues con la aplicación. No sé, pues ahí en la campa ahora justo se ve... ¿A lo de trasero te está marcando aquí mismo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está la que lleva el GPS? ¿Cómo la buscas? Pues bueno, habría... ¿O la conoces tú? Pues sí, habría que juntar las ovejas y coger la que tiene el GPS. Mírala, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, la que está enfrente. Ah, porque tiene aquí el cacharro este en el collar. Sí, sí. ¿Y podemos cogerla para ver cómo se pone o cómo tiene el collar este? Sí, sí, a ver si le podemos coger, sí. ¡Argui! ¡Torri! ¡Torri, Argui! ¡Sua santa y vuelta! ¡Sua santa y vuelta! ¡Sua saravera! ¡Sua santa y vuelta! ¡Sua santa y vuelta! ¡Sua santa y vuelta! ¡Una emetik! ¡Argui! ¡Argui! ¡Torri unantza! ¡Argui! ¡Torri! Una de esas creo que es. ¡Gay, carri, Argui! ¡Sua santa y txetik! ¡Carri, Argui! Esta es. Está embarazada, ¿no? Sí, sí, estas todas están preñadas, sí. Vale, geldi, geldi, Argui. ¡Argui! Vale, itxundo, itxundo, geldi, Argui, itxundo. Esta es la que tiene el GPS. ¡Itsundo! ¿Esto es el GPS? Sí. ¿Y este yerraco que tiene aquí? Esto es una contrapesa que tiene, le pongo el GPS y con esto le controlo yo por donde andan. En la que te dice dónde están, ¿no? Sí, sí. Vale, es un collar sin más, ¿no? Que se suelta aquí. Sí, sí. Tienes un collar que pones. ¿Y esto ahora hay casi todos los de Gorbea y tienen esto puesto? ¿O eres el pionero en esto? No, esto, pues ahora cada vez hay más gente que tiene puesto esto. Bueno, suéltala, que yo creo que ya le hemos mareado un poquito, que está el rebaño ahí, está mirando para allí. Sí, quiere marchar. Sí, venga, seguí, Suriaquín. Sí. Seguí, venga. Tú eres joven, ¿no? Pastor joven. ¿Cuántos años tienes? Sí, sí, yo ahora tengo 27 años. Ostras, bien joven, bien joven. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Qué es? ¿Aquí en Severio hay ambiente o sales de juerga o a dónde bajáis? Sí, bueno, sábados a la noche o sí, cuando se puede o eso, pues sí, solemos salir a dar una vueltilla. Ahora todavía que no hay partos, pues sí, se puede salir. Luego ya cuando estemos con los partos y ordeñando, haciendo queso y todo, pues luego ya un poco más complicado. Chao. ¿Tienes novia? Pues de momento todavía no. ¿Todavía no? No. ¿Novias entonces, no? Sí. Bueno, aprovecha, aprovecha. Pues yo ya tengo un truquito para que encuentres novias. Te voy a hacer unas almejitas en salsa verde, te lo tienes que currar también, ¿eh? Vale, vale. Hay que hacerlo, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, vamos a preparar. Qué guapo me parece esto de usar las tecnologías para controlar los rebaños. Y al paso que voy yo en historias abocados de pueblo en pueblo de Euskal Herria, cualquier día me ponen en casa un GPS para tenerme localizado, igual, igual que Aitor con sus ovejitas. Sandra también tiene muy localizadas a sus vacas en las campas que tiene en Cheverio. Después de haber dado de comer a los bichos, ahora nos toca cocinar para los humanos. Y vaya rinconcito chucuna chucuna para preparar y degustar las carnes en un pajar. Flipante cómo se lo monta la peña. Vaya chocito tienes aquí, ¿no? Mira, lo que nos hemos montado para las catas. En principio andaba haciendo catas así puntualmente a mis clientes y ahora ya casi casi se ha convertido en otra experiencia más, quedamos. O sea, vienen aquí a comer. Tiene su punto. Hombre, al final tú vienes del urbano, ves comiendo en plena granja con la esquinita montada. Oye, pues no. ¿Te gusta? Me encanta. Entonces, cuéntame, ¿qué me vas a hacer aquí? Estamos haciendo pinchos de hamburguesas chiquititos. Pinchos de hamburguesa. Sí, mira. ¿Hamburguesa hacéis vosotros también? ¿La elaboráis vosotros? De la nuestra, del ganado nuestro. Mira, nosotros echamos hamburguesa, que ya ves como sin aceite y sin sal se hace solita. ¿No lleva sal o ya tiene la sal? No, la sal va incluida en la masa. Va incorporada, vale. Entonces esta hamburguesa queda así. Esta la abrimos y vamos a utilizar un cuarto para hacer el pincho este tan rico que damos. Dos pinchos en cada cata y un cachito de entrecot. Bebida, café, casi casi copa y puro, pero no. Tiene una pinta de la leche. Y olor, olor. Olor huele rico, huele rico. Ahora lo has visto. Te tenemos que traer desde Gipuzkoa para que pruebes buena carne en Vizcaya. Hay que probar por todos los lados. Hay que probar para valorar lo que tienes en casa. Eso es, así me gusta. Pero seguro que está bueno. El cliente que viene a la granja repite. Y el cliente que viene a la granja lo cuenta. La experiencia es impresionante. Les encanta ver el ganado, el sitio, una buena comida. Y bueno, al final si quieren trabajar también les damos la posibilidad. La verdad es que estoy aquí entre las vacas, la cuadra, aquí la plancha. Esto es una maravilla. Es como para quedarte aquí todo el día. Euskadi tropical, ¿no? Euskadi tropical, Euskadi tropical. Ven y cuéntalo, ven y cuéntalo. Vamos a montarla, ya verás. Mira, ponemos con el pan. El pan también le metes ahí y toque calentito. Sí, un poquito. Añádeme un poquito de salsa. ¿Salsa también? Sí, de la roja esa que está muy rica. Mira, ahora le echamos esto. Ah, sí, poquito hecha, ¿no? Le echamos un cachito de queso, un poquito de rúcula y un poquito de aceite. Y ahora espera, que te la voy a dar ya para hincarle. Ahí va, para hincarle. Venga, el plato, Joseba. Al platico, vale. Algún día ya te ha dado el punto flaco de decir, joder, tío, yo voy a dejarte esto y me vuelvo a la ciudad, que ahí estaba en mi salsa. Ok, cuéntame. Muchos. Y llorar, y sangre, y dor y lágrimas para sacar la ganadería adelante. Pero sí, he de decir que algunas veces, sí, sobre todo, por ejemplo, cuando tengo trabajos de fuerza, esas sensaciones de no puedo con todo. Sí. ¿Lo dejo? Muchas. En nueve años, imagínate. Pues sí. Hay muchos, digamos, muchas responsabilidades que no se ven, pero criar el ganado tiene mucha responsabilidad. Si quieres hacerlo bien. Bueno, ¿ahora qué? ¿Le vamos a dar al...? ¿Al trecot? Sí. Venga, por él. Lo que vamos a hacer este es tal cual, ¿vale? Vale. Esa la asquería es así. Vale, va, Eberto. ¿Y tú qué conoces? El mundo urbano, que veo que allí también te habrás movido bastante. Sí, sí. Y el mundo rural, ¿con cuál te quedas? Cuéntame lo bueno de cada uno, lo malo. Normalmente digo que de lo rural me quedo con, pues no sé, yo creo que es un poco la nobleza de la gente. Normalmente, en el rural lo hay y en el urbano lo buscas, porque hay veces que te cuesta encontrarlos, que también lo hay, ¿eh? Pero de una forma o de otra, esto lo que te aporta es, pues, esa sensación de estar con los pies en la tierra, que no todo el mundo tiene. Bueno, también sus cosas malas, ¿eh? Que si te critica no te dicen, pero los pueblos pequeños, Ritschiki, es lo que tiene un poco. Bye, bye, orida. Tú eres un poco, una especie como un poco rara aquí en el mundo agrícola, ¿no? Sí, una mujer que lleve una ganadería, ella sola, y que decida qué hacer y qué no hacer, eso en cualquier sitio en lo que está manejado durante muchos años por hombres, es difícil. Entonces, resultas díscola, sí, sin ninguna duda. Vamos a comer esto, le vamos a echar un poquito de aceite también, ¿vale? Porque realmente hecho está, así. Yo le echo sal, le puedes pasar aquí, y luego ya le echamos el aceite, ¿vale? Y el aceite ahora oscurrito por encima. Eso es, y así estaría hecho, así. Vamos a comer que se nos enfría la comida. Venga, por ello. ¿Eso qué es? Dando vueltas sin parar. ¿Qué es la ruleta? Es, bueno, es el volante, claro, hay un motor, bueno, abrimos, ¿no? El volante de un marinero parece esto. Hay un motor que mueve el horno, pero el motor puede estar parado y tú con la rueda puedes mover manual para mover tú, para entrar y sacar. Esto es pura ingeniería, ¿no? ¿Y esto lo habéis hecho vosotros todo? Todo. Si no lo veo, no lo creo. ¡Qué pasada! Ya ves, ¿no? Que hay piezas de... Hostia, que hay un eje de un coche. Sí, sí, sí. ¿Es el que agarra la ruleta? Eso es. Los platos de la bici de los críos. Los platos de la bici, eso de la abuela, ¿no? Sí, de una rueda de silla de ruedas. Es la referencia del pueblo. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué maravilla! Y luego tenemos amigos que nos han dado piezas, ¿no? Pues un amigo de Javi nos hizo la puerta, otro amigo nos ha dado ese motor. Sois más que panaderos vosotros, ¿eh? Sí. Esto es un lujo, tío. Yo quiero ver primero el horno viejo, a ver cómo es. Toma, que necesitas luz, porque ese no tiene luz. A ver. Ahí va. Esto es... ¡Guau, qué lujo, tío! Lo que hacíamos antes. Pero el fuego directo también, este. Sí. ¿Dónde está el cochinillo? Ahí ha entrado muy poco. Tiene dos metros de diámetro, pero como no es giratorio... Pues ya ves que el fuego sale de ahí, tienes que andar moviendo el pan todo el rato. Cuando empieza que para el pan del fondo... Claro. Un cristo, ¿no? Un cristo, porque está a tope de pan. Aquí está el blando, que todavía no se ha separado bien, tienes que sacar el otro. Tienes que sacar 15 panes fuera, meter los otros... Eso es. Eso es. Bueno, vamos a la joya de la corona, a ver qué tiene esto. Y al final, con tus amigas. Y al final, pues con este, ahora es el... Baja de aire. ¡Oh, qué calorcito, tío! Esto ya es el pasada, ¿no? ¡Hala! Y ahora que se queda a limpiar, tienes que traerle a la rejilla esta. Tú vas trayendo la ceniza, que caiga esa rejilla. Eso es. ¡Qué calorcito hecha esto, tíos! Tienes que ir metiendo como rellenando un queso, ¿no? Efectivamente. Que tienes que meter... Es un tetris. Que no puedes ir metiendo por meter, porque no metes ni la mitad de lo que tienes que meter. Efectivamente. Bueno, aquí está llegando ya lo limpio, ¿eh? Perfecto. Pues... Ahí está. Ya está. Y luego... Me enseñáis el horno por fuera, porque fuera también tendrá su historia, ¿no? Tiene su historia. ¿Eso qué pones, ya directo en la pala? Vamos, 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 espera, espera. Esto le damos unos cortes para que no se levante. Vale. Para que no quede hueca. Puedes ir pinchándolas. Vale. Ahí va la leche, pero esto... Esto es artesanía. Aquí todo es artesano. Esto si le dices... Bueno, y ya está. Y ya está. Y ahora ya, pues si quieres meter tú, te dejamos aquí meter el pan. Encantado. Apoya de aquí, y hacia el medio. Y bajeando. Y eso se va. Bueno, algo ya sabe este, ¿no? Javi. En un ratito, están ya. Y se hacen enseguida. Qué pasada este horno y glue, ¿no? ¿Quién nos ha hecho esto? ¿Dónde habéis comprado esto? Bueno, aprovechando un poco la experiencia que teníamos de todos estos años en la construcción, cada uno en sus historias... ¿Me estás diciendo que lo habéis hecho vosotros? Claro. ¡Ay, bala, ostras! Todo, todo. Qué pasada, tío. Claro, eso es una alcantarilla, ¿no? Una arqueta. Una tapa de arqueta. Una arqueta. Luego nosotros le hemos dado nuestro punto aislándola y demás. Y es directo el fuego, ¿no? O sea, leña, leña. La llama atraviesa toda la cámara. Eso es. Aquí hacemos el fuego, atraviesa todo el horno y la chimenea está al final. Y entonces la llama calienta el horno. Como los dos sabíamos de hacerlo y somos hábiles... Manejabas el material, ¿no? Eso es. Manejabas un poco, Pato. Lo hemos hecho. Pues nuevo, entonces. Nuevísimo. Ya veis que estamos... Lleva inaugurado 15 días. 15 días. Sí, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo os ha costado hacer esto? Hemos estado cuatro meses. Haciendo cuatro meses. Sí. Bueno, al mismo tiempo hacíamos pan en el otro horno. En el otro horno hacíamos 60 panes, por ejemplo, de gonte. 60 panes. Y en este entran 140. Claro. Aparte del pan, ¿le metéis algo a la repostería? Pues hasta ahora no le hemos... no hemos hecho nada. Pero ahora que tenemos esta herramienta en nuestras manos, pues sí que tenemos intención de empezar con la misma idea del pan, de un producto limpio, sin aditivos, sin conservantes y demás, pues sí entrará el tema de las magdalenas, bizcochos. Y como sois jóvenes, ¿cuántos años tenéis vosotros? Unos chavales. Unos chavales. Yo 51. Y yo 52. Nos queda aquí lo mejor ahora para hacer pan, joder. Ahora es cuando empiezas a no dormir a la noche, ¿no? A partir de ahí es lo mejor. Dormes poco. Levantamos antes y ya está. Pues habrá que ir para lento, que las morcotas estarán a punto de salir del horno. Yo tengo ya ganas de verles el doradito que han pillado en el horno este. Perfecto. Vale. Tú has dicho que no eres muy cocinillas. Pero bueno, deshojar el perejil ya me vas a ayudar, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, ponte aquí, a este lado. Lo que tienes que hacer es coger la rama y echarme solamente las hojas, ¿vale? Ah, vale, vale. Y las ramitas para las ovejas, ¿vale? Vale. Yo voy a ir picando el ajo. ¿Y a ti qué? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Lo que me pongan. Sí, ¿no? Alumbías o lo que sea. No haces asco a nada, ¿no? No, no. ¿Pero qué eres? ¿Más de carne, de pescado, verduritas o qué es lo que más te gusta? Verdura, no. No, más carne o algo así. Algo que tenga power, ¿no? Sí, sí. O tenga un poco sustancia. Pues mira, yo te voy a hacer un plato más finito, marisquito. A ver si te animas en hacer, ¿eh? Con este plato tienes que ligar ya, ¿eh? Sí, bien, bien. ¿Cómo que bien, bien? A saco. Cuéntame, ¿cómo es el día a día de un pastor de hoy en día? Pues las ovejas ahora en diciembre empezarán, poco a poco, empezarán a pared. Con unos 20, 20 y tantos días se quitan los corderos, empezamos a ordeñar, empezamos a hacer queso y hasta últimos de junio, primeros de julio, pues estamos haciendo queso. No paráis, no paráis. Y esto, todo para sacar esto, la joya de la corona. Yo me lo metí a mordiscos esto. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, vamos a seguir con el plato, ¿vale? Te voy a enseñar otro, un truquito también para picar bien el perejil. Hay que hacer un moñón así, bien pretito, y luego darle cortes finitos, finitos, ¿vale? Bueno, ahí tenemos el ajo, el perejil, y ahora chorrito de aceite, que no falte. Vale, y cuéntame tú, lo del pastor, ¿de dónde te viene? Bueno, pues aquí en casa siempre ha habido ovejas, vacas, un poco de todo. Antes el abuelo, el padre, pues siempre ha habido aquí. Vale, o sea, eres tercera generación. Sí. O más todavía. Sí, sí. ¿El abuelo también le daba entonces? Sí, antes, pues algo aquí siempre ha habido, vacas o algunas ovejas, o siempre ha habido. Ahora hay más ovejas, porque antes, pues se vendía la leche. Yo, pues empezaba a hacer queso, pues en el 2012. Vale, o sea que tú eres el que ha traído aquí lo del queso. Sí. ¿No? Porque se hacían las ovejas, se vendía la leche, pero, y tú has hecho lo del queso. Sí. Bien. Pero vosotros, por ejemplo, la producción que tenéis, hacéis, siempre se vende entera. Sí. ¿Por ahora sí? Sí, hasta ahora, normalmente, para cuando empiezo a hacer queso nuevo, sí, suelo quitar todo. Luego al nuevo también, pues hay que esperarle dos meses para poder vender, pero sí, normalmente he quitado todo. ¿La gente viene hasta casa a comprar? Sí, sí. Sí, ¿eh? Sí, gente del pueblo, de alrededores, o gente que me conoce en las ferias y tal, pues sí, vienen a casa. Y entonces, que has empezado a hacer queso, ¿eso qué es? ¿El futuro que tú veías? ¿Acabar el producto? ¿Vendiendo la leche no tenía tanto margen o qué? Como estuve en Aranzazu, cogí y aprendí un poco a hacer queso y preparemos aquí un pequeño local y luego de ahí empecé a hacer queso y, bueno, pues con el queso, pues bueno, un poquito, algo mejor. Tiene más margen, ¿no? Sí, algo mejor. Bueno, ahí voy con el chacolí, ¿eh? Un vasito de chacolí. Chacolí, ¿y ves cómo va a empezar ahora ya a ligar esto cuando se caliente? Luego esto, cuando vayas a hacer las almejas, esto vas a probar y está muy soso, pero no le hace falta ni gota de sal, porque la almeja ya trae la sal, ¿vale? Ajá. Le damos un menito así. Tapita. Y que se abran. Ajá. Esto y tu queso nos vamos a quedar como Dios, ¿eh? Sí, sí. Bueno, las chirlas ya están abiertas. Sí. Vamos a brindar con una almejita el queso de postre. Y así, taca, taca, taca. Chiqui, 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 chiqui. Y la tienes que rellenar, ¿eh? Esto por las ovejas, el queso y por ti. Vale. Qué gustazo cocinar y comer en el paisaje de Xeverio. Espectacular. Y más, haber estado con Aitor, un chaval de 26 años, con carácter lasay, lasay. Que aunque use las nuevas tecnologías para controlar a sus ovejas, ya sabe que el secreto del éxito en lo suyo está en trabajar sin prisa, pero sin pausa. Ahora me voy a poner tierno para decir que uno de los olores más bonitos que se puede encontrar en un pueblo es el olor a pan. Y en el horno de Chufer y Javi, huele sabroso y bonito. Mmm, ha llegado la hora de hincarle el diente a estos panes de toda la vida que se hacen en Xeverio. Las morrocotas y las pamichas. Aquí hemos llegado al mejor momento, al momento de la caza. Te nota que tienes mano, además me has dicho que la casa esta también la has levantado tú. Sí, sí, este es un caserío que compré con mi mujer, compramos los dos y bueno, pues aquí lo arreglamos. Y luego ya seguí con esto. Mira, mira, lo haces así ni se mueve nada, esto está hecho con fundamento. Con fundamento, a tope. Si tienes poderío para levantar esta casa, ostras, unos panes de la leche haces también, normal. Seguro, con Javi también igual, Javi su casa la hizo también igual. Sí, eh. Sí, sí, tengo más o menos también la misma historia, pero en un barrio más arriba. Claro. ¿Sois de aquí o de dónde os vine? No, yo, mi mujer es de Xeverio, compramos este vaserri que estaba abandonado, caído, y lo arreglamos y yo, pues aquí llevo viviendo 25 años. O sea, no eres de aquí. ¿De dónde eres? No, yo soy de Lemona, yo soy de Lemona. Mi mujer es de Xeverio, pero yo soy de Lemona. A ver, ¿esto cómo se come? Porque partir no voy a partir el huevo. Parte con la mano, con la mano. Parte con la mano. Le haces tres cachos, tres cachos, o lo que te salga, y luego el huevo, pues se pelamos y... Tres, o sea, un bocadillo para cada uno. Claro, pero ya puedes... Un cacho más pequeño ya se puede cortar también. Eso es, ahora ese puedes... No, pero ya ese puedes cortar en cachos. Así. Eso es. Y asa. El huevo. El huevito. A ver, si hay huevito este. ¿Está bien cocidito? A ver. Todo del pueblo. Huevos, el chorizo, todo. Todo kilómetro cero. Amarillito, amarillito, se nota que es de casa. ¿Y cómo es el día a día? ¿Cómo os organizáis la semana? Bueno, nosotros no hacemos pan todos los días, porque al final este pan, cuando tiene venta, es de cara al fin de semana. El pan casero está muy asociado al fin de semana. Entonces solemos hacer... A las buenas comidas, ¿no? Eso es, a algunas alubias. A el recasco. Entonces solemos aprovechar hacia el fin de semana. Jueves, viernes, sábado, ferias. Y aparte de eso, pues tenemos otros entretenimientos. Llevamos una plantación de pera. Bueno, eso... Sí, ¿eh? Se jubiló un hombre del pueblo que llevaba una plantación de pera de tarea y media o así. Pues la hemos cogido y ahí andamos. Tres días de pan y tres días podando, cortando hierba. Sí, ¿eh? La idea es venderla cuando podamos, como la que tenga buen calibro y demás, como fruta fresca y la parte que tenga peor presencia y demás, pues hacer bermelada. Y bermelada. Joder, ¿qué lujo esto? ¿Qué lujo? ¡Guau! ¡Qué maravilla, tío! ¡Buen pan y buen chorizo! ¡Qué maravilla! Y un traquito de vino. Un traquito de pan. Está buenísimo, ¿eh? Y el tagoguilla... El pan buenísimo, ¿eh? Y ahora, ¿hasta dónde llegáis? Bueno, ahora repartimos pan desde Erozco hasta Bilbao. Caldaca, ¿no? Y luego también volvemos por la zona de Arratia, pues hasta Areacha, Artea... ¿Y cuál es vuestro punto clave o dónde los restaurantes o las tiendas o...? Sobre todo vamos a tiendas. Tiendas donde la gente entra a comprar el producto de la tienda, claro que vaya, ¿no? Pues vendemos en casas que venden bacalao y comida prefabricada, vendemos en tiendas que venden fruta, vendemos en bares. O sea, dejamos en bares que los de los bares tienen el mostrador y venden. Las mujeres... En sus trabajos venden un montón de pan. Sí, ¿eh? ¿A qué se dedican vuestras mujeres? Pues la mía trabaja en enseñanza, entonces en la escuela en la que trabaja aquí en Nuevao, pues vende pan a sus compañeros y demás. Y la mía trabaja en un museo y entonces todos los compañeros del museo venden un montón de pan. Son las principales distribuidoras, vamos, casi, casi. ¿Qué dijeron cuando empezasteis con esta locura o esta movida del pan? En mi caso, por ejemplo, como venía de una época de crisis, yo estaba en dos empresas que han cerrado, que al final ya es un momento en que estás un poco ya rayado, ¿no? Un poco cansado. Cree casco. Entonces, bueno, pues al verme a empezar con esta actividad ahí con el socio, pues decirme, pues te veo más contento. A ver, si consigues ya traer un jornal a casa, pues qué mejor. Muy bien. Es un poco esa sensación, ¿no? Dicen, mira, por lo menos estás contento, estás animado, tienes ganas de hacer cosas. ¿Qué es lo que vale? Estar feliz, estar ilusionado con lo que estamos haciendo. Eso es. ¿Y cómo veis el futuro de la panadería? O sea, ¿tenéis hijos los dos? Sí, los dos tenemos dos hijos. ¿Dos y dos? Dos y dos, sí. Dos chicos y dos chicos. Dos chicos y dos chicos, vale. ¿Y le veis que van a seguir con esto o cómo lo...? ¿Cuántos años tienen? El mío, los míos tienen 10 el pequeño y 13 el mayor. Los míos tienen 15 y 18. 15 y 18, vale. Yo para ver, es muy pronto decir si les gusta, les gusta mucho, les gusta mucho hacer, les gusta mucho comer, sobre todo. Son los mejores críticos. Catavadores y esos no te mienten, no te mienten. Si te dicen en casa que el pan está mal, está mal. O sea, no hay nada de condescendencia. No sé si seguirán ellos, no lo sé. Javier. Sí, los míos también parecidos. Mayor y 20 no le veo ir haciendo pan. No, ¿eh? Está estudiando ingenieros y demás. Entonces, bueno. Bueno, se estudia bien. Si no estudia, cortar leña. Eso también me pasa un poco como tú, porque todos los viernes cuando viene de la uni y tal, lo primero que viene es a ver si hay una focaccia de sobra para llevarse para casa y para comérsela. Bueno, nosotros esperamos tener esto, si alguna vez quieren cogerlo, pues tener un negocio sostenible. No creo que vaya a perder. O sea, pan de casa, bien hecho, de leña, no creo que vaya a dejar de venderse. Esto se va a comer toda la vida. Espero veros en mi panadería en Zaraz algún día de visita. Que ven y de hoy aquí. Tenemos la visita. Que siga esto pa'lante y poco más. Coragú, tagú, 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 tagú. O, salón, dos. O, salón, dos. Vaya gustazo comerme aquí un cacho de carne, ¿no? Ahí va, Joseba, ya verás qué rico. Tiernita. A ver. ¿Y tú? Dale. Venga, a por ello. Aquí sabe todo mejor, además, ¿eh? Tú eres una mujer emprendedora, ¿no? Con este he finiquitado mi proyecto, digamos. He empezado el de la ganadería y ahora ya lo tengo pagado, digamos. Y ahora igual empiezo otro nuevo. Joder, eres muy cañera, pero ¿a quién le quieres dar ahora, pues? Voy a montar una casa rural. Voy a intentar montar una casa rural. Sí, ¿eh? Sí. Las hijas no quieren saber nada. Las hijas que no... ¿Cuántas hijas tienes? ¿Tienes familia? Tenemos dos hijas. Dos hijas. Y esas no van a dedicarse al mundo rural. Desde ahora ya nos dicen que no. Que no, es difícil, ¿no? No tenemos gente que nos vaya a seguir. Pero bueno, voy a ver si enganza a mis sobrinos. Pero tú eres joven, todavía te queda para años, todavía, ¿no? Hombre, empecé con 35, ¿eh? Que joven, sí, pero bueno, las llevan de años. ¿Y cuántos años llevas? ¿Cuántas cuentas? Nueve. Nueve. Pues con las cuentas 44, todavía te quedan 20, todavía. No sé yo si voy a seguir 20 más. Hay que sacar de todos los dos. Esto no da tanto tampoco, ¿eh? No te creas. Da dinero, pero para un bolso de... caro no. Para un bolso de caro no. Pero bueno, ¿para qué quieres llevar bolsos caros? Ya, ya. Pues cuando bajo de vez en cuando a Bilbao, que también hay que irmona, ¿o no? Bueno, bueno. Y no, lo que pasa es que dices, pues bueno, de aquí le saco un dinero y al final, pues se haga una casa rural, otro poquito y pues con lo de las catas otro poquito y así realmente sí que puedes hacer, digamos, viable el proyecto. Muy buena la hamburguesa, ¿eh? Un poquito de aquí, un poquito de allí. ¿A que sí? Buah. Carne de las vacas. De las vacas. Que estamos aquí. Que no lo sepan, ¿eh? Yo se va. Y tú siendo ganadera, ¿cómo se te ocurrió también hacer las hamburguesas? Métete en el lío de ir a las ferias. Bueno, 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 bueno. Bueno, esa fue, mira, fue, los hijos siempre te mandan ir a esos sitios a comer esas hamburguesas así que todos conocemos. Qué mierda. Jo, quería mamá, mamá. Y yo les llevaba pensando que era por el juguete y ciertamente era por el juguete. Cuando llegábamos a casa, la carne de casa la comían también bien. Con lo cual empezamos a pensar que por qué no hacer de la carne que nos sobraba. Y dije, bueno, pues igual empiezo a hacer picado. Y hacía albondiguillas y llamaba a las amigas y dice, venga de comida y venga tal. Y bueno, ideamos unas hamburguesas que fuesen para alérgicos al huevo, a la leche. Y celíacos, que es muy importante, con el producto natural y encima que no lleve ningún añadido y que la gente pueda comer. Y ahora se venden muy bien, muy bien. Los paquetes de 5 kilos y las hamburguesas. ¿Cómo paquetes de 5 kilos de carne picada ya? No, no. Un poco de lo que es el despiece de la ternera. La chuleta, el filete, guisao y picao. Lleva un poco de todo. Y entonces ese pack tengo vendidos los de noviembre, los de diciembre y los de enero. O sea, antes de sacarlos ya los tienes vendidos. Sí, he logrado vender antes de sacrificar al animal. Joder, pues me estás dejando sorprendido porque lo tuyo es vender de tú a tú, ¿no? Es muy directa la venta. Empecé a crear unas listas de difusión. Un poco hago por Bilbao, Gorliz y bueno, un poco por sitios más que por gente. Y lo que hago en la lista de difusión, mando. Tengo ternera y ellos directamente con un Oc, saben que están dentro de mi grupo de distribución. Y luego ya cuando la sacrifico, lo envío. ¿Tú llevas al matadero? Sacrificamos allí y ya me llevan a una sala de despiece en Bilbao. Vale, en la sala de despiece ahí es donde ya te hacen las hamburguesas, te hacen los lotes, te hacen las historias y tú vas, recoges y los sirves tú mismo. Eso es, eso es. Hago el ciclo desde el principio hasta el final. Eres muy cañera, tío. ¿Qué voy a hacer? Vamos a seguir comiendo que se está enfriando esto, ¿no? Si no ando así, Joseba, no pago, ¿eh? O sea, que hay que andar para pagar. Toma. Vale, venga. Es que ricasco. ¿Qué? ¿Cómo está, Joseba? Dime algo. Buena, lujo, ¿no? Calentito y rico, ¿no? Joder. Un chin chin. Por nosotros. Por las vacas, por el ganado y para que sigas vendiendo todo hasta el último momento. Hombre, es brillante. Hasta el cliente final. Gracias. Venga, soliona. A esto lo llamo yo, comerse el paisaje a bocados. Qué rico sabe el producto, degustado en el mismo lugar donde sale. Sí, hoy vuelvo a casa especialmente contento. Porque las tres historias a bocados que me llevo de Cheverio son las que me hacen creer en el futuro del agro vasco. Porque Sandra, un día, decidió dejar su vida de urbanita para convertirse en ganadera y producir una carne de vaca que me ha dejado sin palabras. Y porque Cheverio y Javi, uno biólogo y otro ingeniero, dejaron sus trabajos para convertirse en panaderos. Con un horno que han fabricado ellos mismos. Y porque Aitor ha seguido apostando por el oficio ancestral del pastoreo. Para convertirse, gracias a las nuevas tecnologías, en un pastor del siglo XXI. Gracias a ellos, puedo decir que hay futuro en Cheverio. Así que, ¡larga vida a nuestros pueblos!